Tonto que no entienda, cuento una leyenda Y una hembra gitana, jugó la luna hasta el amanecer Llorando en mi día, al llegar el día de desplazar un calor Tendrás tu hombre, piel morena, desde el cielo abro la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que si es hijo y mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que le haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño, blanco como el lobo de un armiño Con los ojos grises, empecé a ser un anillo al vino de luna Malita su estampa, este fue hace un mayo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que le haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y de mal creerse deshonrado Se fue el supercuchillo en mano La que me salió Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el bote Con el niño en brazos Y allí le abarco luz Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que le haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si niño llora Me guarda la luna Para hacerle una luna Y si niño llora Me guarda la luna Para hacerle una luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!